Las desgracias de Mila Chiménez y Jorge Javier Vázquez, una muerte secreta y una ruptura sin retorno. Los dos televisivos y amigos no están viviendo el mejor momento de sus vidas, sobre todo en lo que tiene que ver con el amor. La última semana para Mila Chiménez y Jorge Javier Vázquez no ha sido nada fácil para ninguno de los dos. El amor les ha sacudido de manera negativa y la tristeza les ha invadido de una manera increíble. Los dos, cada uno a su manera, han expresado cómo se sienten cuando las cosas se tuercen en un ámbito bastante importante en la vida de las personas. Mila Chiménez, rota de dolor. La colaboradora de Salva me vive un momento muy difícil después de que se haya muerto un amor secreto y del pasado de forma inesperada. Chiménez lo ha relatado siempre respetando la intimidad del fallecido de una manera muy especial, y más que eso, llena de sentimentalismo y cariño. Quiso despedirse de él con una carta más que especial en la que hablaba de un tiempo pasado, a pesar de que todo lo contara de manera ambigua, sin dar nombres y detalles desmedidos. El pasado 23 de febrero moría el empresario marroquí Rafael Aguilera Pérez, con el que la colaboradora de Salva me mantuvo una intensa relación desde finales de los 80 hasta 1998. Algunas de sus palabras decían así, hoy se ha ido una parte de mi vida. La muerte me ha arrancado un futuro cargado de pasión y caricias ajenas al mundo. Jamás volveré a abrazarle en ese mundo mágico de clandestinidad que nos salvaba del frío de la calle. Este es sin duda su lado más real, demostrando que ha tenido más de un hombre en su vida, siempre he negado mis dependencias emocionales, ocultaba que durante muchos años he amado rabiosamente a alguien que esperaba que volviera, y estaba segura de que sería así. Rota de dolor expresaba, jamás amé tanto a alguien y jamás me obstiné tanto en la torpeza de no demostrárselo. La pasión que sentía por él me hacía su prisionera y me perdí un trayecto en común intentando soltarme de su mano. Ahora mi presente emocional y mi futuro soñado se convierten en cenizas en un crematorio ajeno a su entorno y el dolor me estrangula. Pero la cosa no se quedó ahí, porque la hija del fallecido le recriminó haber compartido en la red un texto tan poético y emocional, dejando al descubierto parte de su intimidad. La misma Mila Chiménez le contestó esto, eres capaz de ensuciarlo todo, lo has hecho toda tu vida, pero ni tú ni nadie va a manchar la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida. Jorge Javier Vázquez y su repentina ruptura. La vida del presentador de Telecinco ha cambiado por completo después de su ruptura con Paco, o más conocido como P. Primero llegaron los rumores, y después a confirmación por parte de Jorge Javier Vázquez en su blog personal. Ahora está intentado librar con esta separación después de 10 años de relación protagonizados por continuas idas y venidas, inestabilidad y una vida en común. Unas de las palabras de Vázquez han sido las siguientes, esto no se corta de un día para otro, es una de las personas más importantes de mi vida. Por otro lado, ha confesado que uno de los motivos de su ruptura ha sido la presentación de su musical Grandes Éxitos, momento en el que ambos estuvieron sometidos a mucha presión. Fue en ese momento cuando su pareja se fue de casa, y todo apuntaba a que no hubiese retorno, no han vuelto a hablar y sigue estando sorprendido, porque sentía que era feliz con él, no hubiera roto con él, si esto se acaba daré las gracias por haberle conocido. De momento su principal refugio es su trabajo, por eso está centrado en la televisión y en su espectáculo. Otras de sus palabras a lecturas han sido las siguientes, en esto estoy entendiendo mucho a Chenoa, porque a ella la ponen de ejemplo de desgraciada en el amor, así que parece que se lo toma con humor. De momento él no sabe si esto es algo definitivo, solo dice, no lo sé, a lo mejor para protegerme emocionalmente tampoco lo veo como una ruptura total. Necesitamos una época de excedencia sentimental.